Por si alguien gusta Y ajá Ay a ver Ayer nos quedamos Vario rato Bien padre De la bien padre Y hoy pues vamos a continuar Donde nos quedamos, ¿verdad? Por si ustedes De mujer gustan Si no, pues Ah, fuerzanle los zapatos, ¿verdad? Déjame ver A ver, ¿me escucho bien? Ah, déjame ver A ver, ¿me escucho bien? Ah, déjame ver Pero ¿me escucho doble? Pero ¿me escucho doble? ¿Me escucho doble? Parece que no Oh, Lizami, ¿cómo estás? O sea, te aburrí Dices tú Te aburrí Y guapa Ni moda, mira No puedo ser yo Una bufa No, ya Que mira, mejor jugarlo así de día Porque ayer sí me saqué unos buenos Unos buenos sustos de mujer Whitecloth Lo malo de ahorita, ¿sabes qué? Que Que como la luz de la ventana Entra Casi no alcanzo a ver La verdad O sea, les hubiera tenido el brillo Porque Ajá, no veo La neta No veo Con O sea, como está medio oscuro el juego Y luego me Me entra la luz de la ventana Ajá Unos Unos ¿Vale? Unos 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 Ah, aquí es, aquí, ¿no? Sí, ok ¡Holi, Javi! ¿Cómo estás? Yo literal acabo de empezar ¿Dónde me quedé? De aquí vengo, ¿no? Sí, de aquí vengo, ok Ok What is that noise? Ok Ok Hey, ¿quién está ahí? It wasn't me I didn't do it I didn't do it, I swear Hey, are you okay? I didn't do anything It was like that when I got here He, oh, you mean the man back there In the kitchen I didn't do it I swear, I didn't kill him It's all right No estoy diciendo que lo hiciste, pero mi nombre es James, James Sunderland. Eddie. ¿Sobes aquí, Eddie? No, no estoy de esta ciudad. No pensé que se quedara tan pronto. Sí, puedes decir eso. Bueno, ellos vinieron a mí. No sabía qué hacer, así que salí. Yo vine aquí, pensé que podría ser seguro, pero luego encontré a la gente en el frío. Simplemente, dices de respiración. Mira, este lugar no está seguro. Estas cosas, esta toda la ciudad. Hay algo malo con ello. Puede ser mejor si solo salgas de aquí. Sí, sí, estás correcto. ¿Quieres venir conmigo? Quizás juntos podamos encontrar un camino de esta ciudad. Oh, desculpe, pero no puedo ir. No todavía. Tengo que encontrar a alguien. Hola, amiga, ¿cómo estás? Amiga, estoy en Discord, por si gustas. A menos que tú quieras tener tu propio journey con el juego, pues guapa, ¿verdad? Pero si gustas, ahí ando. Eddie, ¿te vas a estar bien? Sí, creo que sí. Sí. Desearon la respiración, me encantó. Pues, amiga, si quieres, ven y me ayudas. Sí, guapa. Si quieres, ¿verdad? No me voy a olvidar de ahí. Ah, sí te jadeó. Muy bien. Aprovecho. Muy bien. Aprovecho. Aprovecho. Adiós. Lo voy a dormir. ¡No! 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 ¡No, no! No, 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 no. La verga, güey. Escuché bien fuerte. ¡Hala, Ale! ¿Pero se escucha hasta saturado, putita? ¿Quién? Yo le bajé. ¿El juego? El juego. ¿Pero qué? O sea, ¿en el Discord? No, era que estaba muy alto, pero escuchaba así. Sí, por eso, o sea, bájenle desde Discord directo porque... Ajá. Yo le bajé. ¡Oh, me encantó! ¿Estás en directo, amiga? Sí, amiga. ¿Tú crees que Alex prendería stream dos días seguidos? Amiga, sí, en directo, de verdad. Por favor. La Alex Sandwich que conozco sí hacía stream seguidos. Por favor. Amiga, pues por eso. Sí, me quedé atorado. ¿Te mató? ¿Qué están jugando? Dark and... Dark and Darker. I don't know what that is. Sí, amiga, ¿sí vi la cara? Ah, Dungeons and Dragons. Ah, ok. El alberca... Pero estilo... Fortnite y algo más. Outside those doors... Outside those hours... Oh, ok. ¿Entonces qué? ¿No puedo salir? Ah, me encantó. Sí, sí puedes. Verga, vámonos de aquí, Simek. Hay un 100 pies. ¿Y qué? ¿No puedes o qué? Yo salí de aquí, ¿verdad? Sí, o qué. Chip Beetle, mierda. Ring of Wisdom. Es que tengo como que la llave universal... El ringo de la Wisdomia. Ay, puta madre, yo de aquí vengo. Ah, hasta en eso pagaste. ¿Aquí es la fila de las que bufan a la gente por ser pobre y no saber hablar inglés? Eh, vaya, mira, ¿qué? Probablemente sí. ¡Mine! ¡Puta! Spellcasting, Spittama. No la dejaste. Ahí lo tiré. Alcanzaba a agarrarlo. Sí, Marcos sí se marearía con este juego. Pero le gustaría mucho. I'm seeing it, I'm seeing it. ¿Qué? ¿Quién? ¿Malfaz o yo? Las dos. Y más que nada, ¿sabes por qué siento que ahí se marearía? Por el efecto del murciélago. ¿Quién? Fuck. ¿Malfaz y tú? ¿Qué? Ah, yo propuse. Ahora no iré para arriba a ver qué hay. Otro ringo with them. ¿Aquí está en el stream? A ver, por favor. Check and the ones. Oye, Arti, ¿este juego no está en el ciber? Ok. ¿Este juego qué? Arti no está aquí. Este juego no lo tiene en el ciber. Amiga, sí. ¿Tú crees? O sea, me dijo que estaba comiendo. ¿Este juego no está en el ciber? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿De verdad? ¿Tú? ¿Me lo jurás? A ver, hablen. Ouch. A ver, ¿otra vez habla tú, Susi? Ok. Ahí me avisas y así está bien. Es que esto lo único que se me viene a la mente son cosas respectivas sobre Arti. No esto, ¿por qué? ¿Qué te hizo la niña? No, estás con EQ. ¿Qué? Ah. Bueno, todo está cerrado. La trae envenenada. Todo está pinche cerrado aquí. No soporto. No esto, Alejandro Sandwich. Amiga, es que digo. Mira, ahí está Dorito. Ay, necesito de enerito para ser VIP. Ahí estaba Dorito. Uuuuh. Literal. Uuuuh. Vieras, amigas, ahí estaba Dorito. Mamá, silicón. Ay, ay. Mamá, silicón. Chupame la verdad. Ay, perro, perro, perro. Mamá, silicón. Mamá, silicón. Chinga, puta madre. ¿Dónde estás, perro? Ay. Ay, amiga, me asustó. Ándele. Uuuuh. Me pasa por andar de liaza. Sí, me cae que hay una puerta. Esa es de piedra. Ah, silicón. Ah, silicón. Ay, el chiclepe. El chiclepe. El chiclepe. El cibuple. Me cagué. Cibuple. No, qué cora. Pues hay que ir a matar, amiga. Mira. Pero. Me voy a sentar aguas. Si te alejas no te hace nada. O sea, si te vienes aquí a la orillita. ¿Ya viste? ¿No sale el guardado? No. No. Ya voy, ya. Visteján, si visteján. Hit, hit doesn't come out. Yo no te escucho ni el juego, ¿por qué? Hit. Son dos, no seas mamón A la verga Bye Me dejó lleno de tierra, no veo Me quiere a ti Ey, atrás ¿Dónde es? ¿Por qué estás perdiendo? ¿Por qué estás perdiendo? ¿Por qué estás perdiendo? Me quiere a mí a huevo, ¿viste? Pero es la que me dañe el hecho Ay, perra A ver Aguas O sea, no veo ¿Por qué no te curó? Ay, polvo Oh, mi ¿Temblás? ¿Temblás, te juro? Oh, no Déjame salir para correr a este y cura ¿No puedo correr, mi amor? No se recupera la vida cuando así fue. Cuando así fue las switches. La verga. La verga. No ma. Uy, ¿estabas fulvida o soy pendiente? Sí, estabas fulvida, estabas fulvida, estabas fulvida. Yo pero salté cuando hice el putas al pie. Yo también salté, pero... Si trajera mi wizard, sí podríamos matar a ese wey. Porque como siempre se reinicia y cuando estás en la puerta... No, eh... Ay, lo va a matar. Ay, lo va a matar. Bueno, todo está cerrado. Qué coraje. No tengo hechizas. Ay, llegó más gente. Bye, bye. es que la quemadura amiga no hay nada sabían que estábamos en el ciclo por mi muerte yo me voy a ir a acostar porque me siento bien chupada de mi energía y quizás va a ser bien chupada de mi pene no sé, te digo, o sea, no, no, a ti no te dije no me la aguantas ay por favor ay por favor que tu chingaderita no la asusta no, pero ay por favor yo solo te digo que tuviste el calibre de hombre al que tengo que estar penetrano pues amigas, por eso no, pues te amo pero a ver, cuéntame, ¿qué pasó? no, llevo días que, por ejemplo me duermo como a las 4 o 5 de la tarde me despierto a las 9 o 10 juego como hasta las 4 y me vuelvo a dormir y me despierto a las 12 y así, eso es un ciclo bien feo pero lo raro del ciclo bien feo es que duermo dos veces al día ya entonces, ajá y creo que tiene que ver con el estrés de que mi vida está haciendo ahorita una yo la asociaría a la depresión pero me vi tú lo asociaría o puedo que no una mierda pero si estás estresado no señora, no señora, no señora o este video ajá, o sea, porque es que, o sea, quiero encontrar trabajo ya lo de la, o sea, lo de que tenemos 3 meses para salirnos de la casa eh, problemas económicos bloqueo artístico, ¿qué digo yo? voy a poner stream, sí, y luego ¿qué voy a hacer en el stream? ¿con qué voy a entretener? sí, sí, claro bueno, mínimo, ya está lista de la ciudad si era por la calle de arriba, ¿verdad Alex? este, creo que sí el que se ataque porque le digan que no es, ¿qué? ¿te ataca? ay, amiga, bye o sea, eso fue ayer en la noche ayer en la noche llegó un güey y le preguntó a Jackie porque Jackie traía tetas de plástico ajá y peluca y pues estaba travestida, literal entonces le preguntaron como de que oye, ¿hay algún otro femboy o trans eh, ahí en la llamada? y yo dije que yo y no me acuerdo por qué empezó que Jackie le puso un eh, me hizo un shoutout pues obviamente no salí nada fem como me suelo arreglar, ¿sabes? o sea, ni traía peluca ni estaba maquillado ni nada entonces pues el güey dijo así como de que ay, no, se ve muy varonil y no sé qué, o sea, como no varonil, pero ajá y sí fue como de quejoto, o sea ¿cómo te pones a comparar que dice Jackie que ella se ve mucho más fem aunque no estuviera como travestida que yo y yo, o sea de buena manera le dije como tres veces como que amiga, no es cierto, o sea eso es obvio es una obviedad que no pero pues no le vas a sacar de ahí ya y te atacaste tantito oye, para mí la respuesta no me ataqué pero sí fue como de que a ver por lo menos que estemos en igualdad de de situaciones ajá lo más gracioso todo fue culpa de Regina porque Susana ya había ganado esa pelea ay, no ¿por qué? pero ajá, es que el comentario decía ¿hay algún otro femboy lindo o alguna trans como tú o algo así decía aparte de ti o trans aparte de ti y yo y yo le dije que yo y dijo la Jackie que dijo que que ya estaba ella y yo le dije no o sea, está preguntando si había alguien más porque pues como que tú no le llenaste entonces Jackie dijo de que bueno o sea, la Jackie como que se atacó pero de de bufe y Jackie dijo mira, esta me la ganaste está bien te doy I'll give you that y luego Regina fugó al abogado del diablo y ya le dio como herramientas para que Jackie dijera ah, no, sí no, no, no yo soy más guapa y así y si fue como que hija de tu puta madre porque Jackie ya la había dejado por la paz y hasta dijo así como que ay, amiga guapa, bueno me ganaste una me encantó por aquí subí les dejo el lorco voy a comer aprovecho más no me gané no sé qué hacer ay, 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 babosa 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 ay, cara ay, coja ay, cariñón ay, cariñón ay, cariñón mató un yadviet jimäc ay, qué dolor jod Burnie uý lléame, muy amiga afuera No va a leer santa verga en el programa de al rato Me marcan, no vayas cíndices Te marco... No, voy a poner una alarma No hay nada que arreglar antes, ¿quién lo va a hacer yo o tú? ¿Quién eres tú? Alex, ¿no? No, 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 no... Es como super natural... Bueno... Bye Ay mi amiga, estoy bien patada ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Vamos! Piensa que está fácil Amiga, ¿de dónde? Yo en qué momento pensé que estaba fácil Por eso es hermosa ¿Dónde está el cabrón? Aquí está O sea, aquí ya no ven nada más O sea, ven a lo pendejo O sea, ven a lo pendejo Me encanta No, amigas Fueronamente estoy bien perdida Ya no sé qué hacer No, amigas No, amigas No, amigas No, amigas No, amigas ¿Cómo vas, amigas? No sé, amigas Ya me perdí Hija de puta No, amigas No, amigas No, amigas Si, que ponga su contraseña Si, que ponga su contraseña ¿Dónde va a poner la manzana, amiga? Ya, amigas Ya, amigas No Si, ya Allá No, a ver Eso lo hicimos ayer No, amigas No, amigas No, amigas No, amigas Voy a ver Sí amiga, pero Es que ¿Cómo vas a ver cuáles no abiertos? Si no me las marca ¿O no hay paso? ¿Cómo vas a ver? Me desespera, no saber qué hacer Qué coraje ¿Qué significa? GTG ¿Tiene que ir? Cuando tratas de abrirles es cuando te las marcas Y no las marcas porque no las has intentado abrir Ah Pues es que ya casi todas están marcadas, bebé Menos las de acá Porque acá no hay paso, ¿sabes? Amiga, en el segundo piso En la 201 Tienes un círculo Pues sí, pero porque Abajo a la izquierda creo Ajá, ocupo la llave de ahí Pero pues no la tengo amiga Pero ¿Ya agarraste varias llaves? No es una de esas No, porque ya fui ahorita hace rato para allá Si no te las marcas no las has intentado abrir Mija, dile a tu hermana si puede ¿Llegaste a jugar el 2, amiga? No, amiga, nunca lo jugué Eh, creo que te hablan a ti, mi enemigo Si es que cheques tú ¿A mí? Creo Porque Susana ya se ha dormido Y ya no tengo nada en Whatsapp Ah, sí, sí, sí Es a Susi Entonces ya no está Más después No, ya no está Márcale Que le marque Que le marque Maté dos pinches yetis Y nadota No me dieron nada de loot bueno Mmm, que la chinga Ah, ya dejas de loot Porque mira, el 201 El 201 es acá Pero mira, no tengo nada A ver Ya viste Nomás tengo las monedas Ya Quiero, quiero Que te tires Del terci piso Ahora A ver, si voy al 217 Hasta el 217 Bueno Ahorita vengo, amigas Sí, amiga Bye, amiga Fue un gusto conocerte No mientas Por combi Venía Conocerte ¿Ya encontraste el cuarto Donde tienes que dejar las monedas? Es que sí me acuerdo Que lo encontré Pero ya no me acuerdo Dónde No me acuerdo Ahí estaba Ah, ¿dónde estaba? Es un cuarto de ahí De esos Porque según yo Estaba antes Como en la recepción Una cosa así Ajá, justo Estoy ahorita abajo Déjame ir otra vez Al 217 Ok Yo ¿Qué fue lo último que hiciste? O sea, lo último fue lo de la caja secreta La combinación Ajá ¿No es el que te marca con el signo de interrogación? No, bebé Es que ahí en el signo de interrogación Es el basurerito Es como un basurero No sepa Es que si llega Cori Bueno, me va a llegar en este Mejor pongo el de la caja Y de ahí agarras una moneda, ¿no? No, 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 ya tiene uno ¿Como el ducto? Entonces pues como El de ahí no se va a llegar en el Cori Porque no tiene Ay, se pendeja Ya no me acuerdo Dónde están las cosas ¿Quieres que busque? A ver, no me voy a buscarle Ok 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 Mira ¿Voy al signo de interrogación? ¿Estaba arti o no? Apenas se está prendiendo mi lapamea Ah, sí, cierto Te tardó un vergo, ¿verdad? ¿Aquí ya no había nada, verdad? ¿Qué hay es? Amiga, ¿cómo busco? Voy a empezar ¿No? ¿Cómo buscas? ¿Cómo buscas? ¿Qué? ¿Cómo buscas? Está bien Está bien Si nunca jugaste un Silent Hill Amiga, está bien Que des vueltas de más La amiga de Pisces Sabe de lo que hablo Mira, es esto Es que arriba está la moneda No hay como una forma De que tires la basura Para que agarres la moneda ¿Cuál moneda? Es que hay una moneda Es que cuando se asomó Creo que en un pastillo Este Hay como una monedita Que tiene que agarrar Un criticar el nuevo De la más que te me encantó Tienes que encontrar Un SIGS de Tecate Ah Chingay, ¿de dónde? Ha ¿Para que se lo ha hecho A la amiga de Pisces? Así que si quieres Que te siga ayudando Me mandas un SIGS de Tecate Por Rapidi A ver, ¿dónde estaba Lo de las monedas? Si era como que Por recepción, ¿verdad? Y aventarlo por el Duto de la jura Ah, nada para ti Ah, aquí está Lo de las monedas Son dos SIGS de Tecate Como dije Eso podría Ay, amiga Son dos SIGS de Tecate Como dije Pero Ay, hija de puta Y aventarlo Por el dulce de basura Ay, bebé ¿Dónde es SIGS No va a encontrar esto? Se me bota de basura Ayuno Alex Talan Amiga, ya están los dos Al mismo correr de la vez Pues así bebé Amiga, si quieren spoiler De los próximos Mods de la gente O así Trabajitos Puedenme seguir a la cuenta De Malfaz Play Y ella va a seguir Subiendo Cositas De trabajos Los que le dan Que le dan Un beautiful flower Alana has to grow And here comes a man So slick Ay, chinga Flower Ay, chinga Estaba en la tercera Y si ya la sigo Pues lo va Ya te Vas a enterar Ojo Es en Instagram Es en plan En Instagram Esto ya lo hicimos Bueno, ya lo hiciste A ver, pone el mapa Del segundo piso, amiga Solo tenía dos monedas Y hay una en el basurero Y si quieren el Not safe for work Por inbox Sí, amiga Y cóbrales Cómbrales como si fuera Grupo de Telegram ¿Cuántas monedas Dices que tienes? Dos, amiga Soy una estúpida Yo estaba Busqué y busqué Un pinche lugar Donde guardar Y aquí tenía Uno en el Pinche hocico Ay, no, amigas Es que realmente A mí me encanta Esta pendeja Amiga Eran las 3 de la mañana Amiga Ok En teoría Tienes que ir A las escaleras Creo 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 No sé Esto ya pasó A ver, pone el mapa A las escaleras Del segundo piso Del segundo piso A la derecha Del 215 Ahí En teoría Al 217 Y supuestamente Tienes una llave Para abrir Pero ya está abierta ¿No? Pero el 217 ya fui, amiga Ajá Y es donde agarre la pistola Ah, amiga Amiga, que pedo Igual le he perdido Que tú Ah, ya se en donde Tienes que ir supuestamente al apartamento 312 Y que ahí tienes que escabullirte por un hueco en el piso No sé si eso ya lo hiciste En el piso En el piso Porque ya lo que sigue ya no Ya no he visto que lo haya sacado pues Ay, amigas Debería de haber fast travel Aquí en este pinche juego De coraje Un teleporte, amiga Por eso digo, amiga Un fast travel Acá no se suben, la verdad No se suben, la verdad 312, ¿verdad? Ajá No se suben, la verdad por aquí ya no ok baby ahorita checo ¿Hueco en el piso, mira? ¿En 302? ¡Ah, ya me voy a ir a mí! Ok, déjame nada más. Veo los... Estos... Estos de mujer, de tu tía. ¡Eso! ¿Cómo dices que se llama el juego, Mine? ¿Dongens and Dragons? Algo así, ¿no? Sé que era algo de Dark, pero... Ajá, no sé qué más. ¿Será Dark and Darker? Creo que sí. Amigas, estrenamos mascotita... Bueno, no auspiciada, pero... ¿Yale? Realizada por Mr. Malvas, please. No es Mr. Perdón, Javi. Hay que... Amigas, eh. Mrs. Javi. Eh. Es un... Esta bien bonito Ah, ya se, esta bien chulo Listo Ah, este Aquí estuve en tu incapacidad, amigo ¿Cómo? Aquí estuve en tu incapacidad Verdaderamente Yo pienso Ah, amigo Ah, aquí está el sitio Loba, loba, loba Ay, no, treinta y cinco años Estaba más tapada con la mañamee ¿Cuál de esto? Hola Me encantaba Y ya se, ¿Cuál de esto? Bravo ¡Suscríbete! 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 Ay, me faltan dos ¿Está acá? Son tres nomás. Amiga, pero ahí van cinco. Pues necesitas más monedas, amiga. Es que dice, amiga, que son tres nomás, ¿no, amiga? Y aquí dice que tienes que ir por la moneda de la seleccionante. Yo la tengo. Oh, lia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, manada? Sí, amiga, aquí está, literal. Ah, me encantó. Vanencia tu patrona. Ah, bebé. Sí, 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 sí. Whatever it is. Ah, ya sé cómo van. Pero no te digo, ¿sí? No sé, amiga, dime. Ah, este, la moneda del hombre a la izquierda del todo. ¿Del qué? A la izquierda del todo, o sea, hasta la izquierda. A ver, manda video. No, 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 o sea, en medio del árbol, ¿qué? En medio del árbol, Alejandro. Ajá. Y la flor va hasta la derecha. The man does approach his blade now revealed. His face disappears from behind a shining steel. Y luego la espada. Ahora. Molde the man's coin to the second's blood and flip it to reveal the sword. En el segundo espacio, amiga. Y dejas la espada. Ajá. La mujer va a la derecha de en donde está. Y la, esta flor se te da igual. Ok, ¿y luego? Ah, papá, papá, papá. Voltea la moneda de la flor nada más, pero déjala en donde está. Que se quede la serpiente. Voltea la de la mujer. Y la de la espada, volteala. Que se quede el hombre, pero muévela a la derecha. La madre. Y ya. Y luego. Ah, dice. Finally, when the riddle thing is to the beast with teeth, place either the man's coin, snake's coin, or woman, in the slot just below the riddle text at the top of the coin cabinet. Y ya. Y ya. Listo. Y ya no te vuelvo a decir nada. Ve. Ay, ¿por qué, ridícula? Ay, está bien. Amiga, pues, que sea tu experiencia de juego. Este nada más fue un empujoncito porque estabas atorada. Y ya. 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 Oye, ¿estos departamentos muy todo que ver? Que sé, muy espaciosos, muy... Ay. Sí se mamaron, antes era nomás ponerlas una vez y ya, me encantó. Amiga, pues es que quieren que una se ponga a pensar, pero no saben que una está pendeja. O sea, yo. Ja. No, esto. Amiga, yo estoy. No, está alejado. No, 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 no Ahí es cuando pensaban que se le estaba acorchando ¿Quién no? ¿O no? No, tengo ya ¿Y su espadón? No sé, bebé ¿Ya se le estaba acorchando? ¿Neta? ¿Qué pasa? ¿Les hace el abusismo? ¡Oh! ¡Así es, Sol! ¿Cómo te va? ¡Qué milagro! La, la, la quedan en bala. Una espuelo azul. Están en las unidas de foto. Ay! Mi vida, piense que con una pistola no va a matar. Bebé, su cabeza es de hierro, preciosa Y se va Yo ese, es lo que estoy diciendo Que no le dispara la lata Amiga, pero que brazo te es En algún momento nos enteramos que hay debajo de su... ¿Ese o no? ¿Jamás? ¿Nunca? Amiga, creo que ya tuvo suficiente con el Piramikun No O no sé si ahorita por ser un mes lo revelen No, no creo yo tampoco, la verdad Siento que eso es algo que podría pasar en una película O algo así Enter the other world for the first time The other world? What do you mean? Pero contraseña de qué es? Bueno, vamos a olvidar, yo no voy a hacer quien te la arregle O sea, estoy como que en el Upside Down Ayúdame Fíjate Ese ya es el otro mundo Ay, amiga Pues con toda la niebla que había Yo hasta pensé que ya estaba en el otro mundo, amiga ¿Vos tenés tu contraseña o la contraseña de tu parte? Ayúdame Ayúdame Contraseña de qué? Mamá, tienes que poner aquí Mamá, tienes que poner aquí Ayúdame Je ¡Vamos! 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 No lo puedo, entonces yo renuncié a mi vida, una caminación no pones un problema en específico de 860 y 540. Si acaso algo puede que tu cara no sea tu cuesta en el programa, lo que es que cuando termine. En este inicio, te van a tener corredor. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? Ah, yo te vi Estos traen como taconcito, ¿no? Ah, yo te vi, ¿no? Ah, yo te vi Ah, yo te vi Ah, ¿también tienes mapa de ahí? Sí, amigo Pero no la voy Fíjate Guarda Guarda, Alejandro No, también está dejándolo hacer Ah, nunca lo hace en la pinche meneme Henry Fierce Scott, he'll run from him and hide, he's split to the west to the other side he'll have a new trip even now ay, siento que esto es un asertijo amigas most wait, amigo yo honestamente ya no se que sigue pues leele preciosa lo leo, pero no lo veo otra pinche, ay no otro, otro que? ah, ya vi un reloj ay, creo que no me acuerdo si si Miguel hizo siempre este juego y creo que lo estuve viendo pero no me acuerdo si si fue de este o de otro porque me acuerdo de este reloj entonces, esta Barty o no? si, si esta amiga quieres jugar pues, de que va o que? a Dungeons and Dragons pero lutear, hay jugadores con los que puedes pelear y mobs me encanta me encanta hay diferentes cosas que puede ser como un brujo, arquero, bardo, este, el que yo soy y se puede convertir en varios animales, siempre se me olvida su nombre nahual? no animago osea, si es como un nahual, pero tiene otro nombre lo abro? pues voy a ver si esta la amiga te comparto pantalla ay amiga se me apagó la licencia ando abriendo aquí ah! ah! dale, dale con la historia va, va deja, reviso como me llamo hola ninja, como estas bebe? que milagro tu puta no, milagro tu preciosa, porque tambien llevas rato sin hacer stream ay pues si amiga, pero tambien de hecho amigas, yo no se quien para quemar a la Alex ah, un druida yo no se quien para quemar a la Alex, pero tu tía queria continuar la historia fuera de stream hija de puta pero ya le dijimos, amiga pues prende directo y dice, es que sigue con tu satanía de alex así que amigas, a las 7 después del stream de la Alex tenemos... no, a las 5 ahorita yo a las 5 ya... corto ah, no, si, estoy diciendo que después de tu stream a las 7 tenemos el satanía de alex hoy a las 7 tenemos... ay pendeja, pendeja, pendeja que 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 pinche cucayo a las 7 tenemos... este... jpnx pero andaba extrañando... ay... soy un druida aarti soy un druida aarti soy un druida aarti pero yo no veo contretud en mi inbox que de hecho aarti lo que puse en la descripción ya lo hice en la vez que de hecho aarti lo que puse en la descripción ya lo hice en la vez uy... que pusiste en la descripción amiga no voy a decirlo porque alex está en mi directo metete y léelo si quieres a tu twitter a tu twitter a ver... bueno amigas pues yo las dejo porque voy a agarrar mi ropa me voy a bañar este... y pues alistarme para así por va bebé nos vemos al ratito suerte alex si quieres a... si quieres aarti que te explique algo me dices y te resuelvo osea porque hay una cosa el mapa la abres con la M el mapa la abres con la M y las... para poder escapar de la dungeon porque tienes un tiempo al minuto 5 se empiezan a abrir la mayoría arriba del mapa está el temporizador este... abres el mapa y las... cositas azules son la forma de escapar hay portales escaleras este... una balsa pero creo que la balsa solo es un mapa este... unas cositas para escalar y... un elevador un elevador viejo amigas con tu pijama que... eso ya lo hice amiga cuando? ah ya se un buen pero si quieres repetir di que y... y... necesito globitos amiga necesito ya no tengo me compras no bueno pues bye 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 de donde? 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 que susto halloween Quieren su dulce truco, yo quiero mi dulce truco. Eso... Me voy a... Ese de romper paredes... ¿Cuál fifa es? Ah... Amiga, pero qué pedo... Hay muchos lugares para donde pongan... Aislita es aquí... En la medida... Ah, sí, sí es... No, amigo... No... 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 Siento que no debes venir aquí, amigas... Siento... No... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a ver al lado de donde agarraste la rueda a ver a la derecha acá, esto no nada 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 No, 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 no. No, 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 no. A ver, acá. Acá, no. No esto, Miguel. A la izquierda de donde agarraste la rueda. Aquí. Amiga, esta es la derecha. A ver. Ok, estoy enfrente de donde agarraste la rueda. Ajá. Ok, a la izquierda. Where? Where? Ya sí, déjalo, pues. El mueble que siempre te brincas. Pero con mueble. Amiga, este es un mueble. Ok. 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 No hay nada ahí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Nos vemos a las 7 en Sotaput de Burfeu. Y pues nada, debes. Yo les doy el rato. Se me cuidan mucho. Y los amo. Bye, amiga. Gracias por pasarte. Bye, Miguel. Bye a todos. Bye. 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 Josh. Ay, pendeja. ¿Quién está? ¿Hay alguien? Es un esqueleto Huesos nada más Adiós amigas